Muy bien, a continuación vamos a escuchar también al congresista Juan Mori Celis, quien nos va a dar también sus palabras respecto a esta importante reunión de trabajo. Bien, muy buenos días a todo este hermoso pueblo de Moyobamba, tierra de mis ancestros, mis abuelos han sido de acá de Moyobamba, mis bisabuelos, Mori Tejada. Bien, saludar al gobernador regional de San Martín, al alcalde provincial, al alcalde de la provincia de Alto Amazonas, del distrito de Balsapuerto y a todas las autoridades acá presentes, a mi ex colega y congresista Giovanni Acate, autor de uno de los proyectos. Agradecer a Dios por estar acá, acompañando en este importante sueño que por más de 30 años vienen persiguiendo tanto los hermanos de Moyobamba como los hermanos de Alto Amazonas. La integración es el único mecanismo de desarrollo de los pueblos amazónicos y a través de esta carretera es lo que vamos a lograr, buscar el desarrollo de ambas regiones, de ambas provincias. Venimos impulsando muchos proyectos en beneficio de la conectividad. Ya el gobernador también se reunió con René Chávez, gobernador de Loreto, para ver el tramo de la carretera Tierra Blanca-Wimbayo, un proyecto de ley también de mi autoría que ya también debe encaminarse para buscar el desarrollo de la parte sur de la región Loreto. Pero este importante sueño es el que nos motiva a estar acá. Nosotros vamos a ser vigilantes de que este sueño se pueda concretar. Nos corresponde básicamente hacer el seguimiento respectivo, porque acá tenemos que asumir por parte de ambas regiones el compromiso formal de que se pueda concretar este importante sueño. Como legisladores nos corresponde hacer el seguimiento de fiscalización. Vamos a estar nosotros perennemente molestando. Vamos a estar vigilantes a lo que acaba de decir el alcalde de Balsapuerto, que el tema de la formalización de las tierras de nuestros hermanos Chávez es lo prioritario antes del inicio de esta carretera. Pero ahora también ellos tienen que tener presente que ahora las autoridades locales también están facultadas a poder iniciar el tema de la formalización de los terrenos. Y ellos son los que tienen que ser los principales coadyuvantes a que esto se pueda concretar. Seguiremos vigilantes por este tema. Yo reafirmo mi compromiso de seguir trabajando, como siempre lo he dicho desde el primer día, trabajar por mis hermanos indígenas y lo venimos haciendo del Parlamento. Redistribución del canon petrolero para Loreto de mi autoría se logró, se concretó. Y ahora vamos a concretar este sueño de la carretera Yurimaguas-Balsapuerto-Muyo Bamba con la vigilancia respectiva de parte del Congreso de la República. Muchas gracias.